Muchas personas están teniendo problemas de adicciones cruzadas en el país. Esto ocurre cuando la adicción original es reemplazada con una nueva. Así lo dio a conocer Giovanni Urbina del Centro Cara. Con muchísima frecuencia nosotros recibimos personas que dicen no, es que yo antes ya estuve en un tratamiento, estuve en ese lugar o estuve en este programa por el consumo de cocaína. Pero como esto me estaba generando muchos problemas, entonces yo solamente dejé la cocaína y me quedé con el alcohol. Y luego están nuevamente en el programa, nuevamente en tratamiento, ya no por esta sustancia, ya no por la cocaína, sino ahora por el alcohol. Y así van en este ciclo. Entonces es algo que se da con mucha frecuencia y siempre es por el hecho de no entender la enfermedad. Las adicciones cruzadas, en resumen, es aquello que hacen muchas personas, que es sustituir una sustancia por otra. Y sucede cuando las personas sienten muchas veces que están teniendo ya mucho problema con una sustancia, que ya el alcohol o que ya la cocaína me está afectando mucho. Entonces lo que hago es cambiar. Voy a consumir esta otra, que esta me hace menos daño, esta sí la puedo controlar. Y con el tiempo lo que va sucediendo es que la persona va creando también dependencia a la otra sustancia. Y esto es un ciclo que nunca para. Urbina recomienda que para salir de dicha problemática se debe iniciar por la aceptación para luego someter a tratamiento ante cualquier sustancia adictiva que consume. De que esta enfermedad es crónica y que requiere un tratamiento continuo. Y que eso implica que la persona se mantenga lejos de cualquier sustancia que sea adictiva. E incluso mencionábamos también el hecho de tener cuidado con los fármacos, con los medicamentos que consume. Que a su médico siempre le informe de su condición, de la adicción que presenta, porque esto puede evitarle muchas complicaciones en el desarrollo de dependencia también a fármacos.